Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y arrancamos el miércoles con toda gente, vamos a hacer unas peleitas de PvP de la Copa Psíquica Ya Bomber Boy nos pasó sus peleas y reaccionamos a sus peleas y ahora quería jugar yo, gente Quería jugar yo las peleas de la Copa Psíquica, ya que estuve dos días sin celular Y como que tenía la abstinencia ahí un poquito, un poquito importante, ¿no? De hecho, por eso el miércoles pasado no pudimos hacer el directo de PvP Que, bueno, por cierto, lunes y miércoles estamos haciendo directos en este mismo canal A las 10 de la noche, horario de Argentina, por si quieren pasarse Y acá, bueno, tras una serie de cambios quedamos Slowbro vs. Claydol Acá vamos a tirarle un rayo hielo, lo cual vamos a hacer que gaste su primer escudo el oponente Queremos llevar un segundo y no podemos, lamentablemente vamos a dejarlo pasar El Slowbro ya hizo lo que tenía que hacer, que fue casi debilitar a lo que viene siendo Claydol Entramos con Victini para farmear un golpecito extra y así poder tirar una vez de fuego Y guardamos un poco de energía en él y cambiamos rápidamente a Raichu de Alola Acá vamos a cargar hasta un puño trueno, le vamos a pegar a ese Rapidash de Galar Quitándole así el último escudo, o no, mejor dicho, no lo escudó Creo que tenía un escudo todavía, sinceramente Acá, mal de mi parte, mal de mi parte Usé, lamentablemente, el escudito, lo cual no tuve que haber hecho Pero sinceramente no conocía qué ataques aprendía Rapidash de Galar Y aprende Mega Cuerno y Golpe Cuerpo Lo cual, si sabía que era golpe cuerpo, no escudaba el Raichu Y me guardaba mi último escudito para Victini Pero bueno, así lamentablemente Rapidash llegó a cargar otro golpe cuerpo Y así como dijo Hola, dijo también adiós ese Victini Pero no importa, empezamos con la tradición Porque siempre en todos los videos o en la mayoría de ellos empezamos con las derrotas Ahora vamos a la segunda y empezamos Victini vs Malamar Vamos a cargar una ave de fuego Lo cual acá yo todavía no sabía cómo funcionaba bien Victini, sinceramente Y acá tuve que haber cargado dos Lo cual, por eso me doy cuenta que se debufea la defensa Y ya cambio al Raichu de Alola Vamos a dejar pasar el primer juego sucio Lo cual estuvo muy mal también Porque nos llega a debilitar por completo al Raichu Gente, esta pelea creo que la pseudo jugué mal No sé qué hice acá, sinceramente ya no me acuerdo La grabé hace un par de días esta pelea Así que vamos a pseudo reaccionar a las peleitas Acá vamos a gastar nuestros dos escudos en Victini Y sí, ya necesitamos tener a Victini con bastante vida Por las cosas que tenga atrás que no sabemos qué sea Y acá ya gasta su último y segundo escudo Lo vamos a tirar otra vez de fuego O lo que sea que haya entrenado Y Bronson, por favor, lo que le quito a Bronson, señores Acá entramos con el logro para farmear a ese Bronson Totalmente entero Y sea lo que sea que entre Va a ser un Rapidash Le vamos a tirar un rayito hielo In the face a ese Rapidash de Galar Le sacamos más de la mitad de la vida Bastante, bastante Y nos va a tirar acá un golpe de cuerpo O un Mega Cuerno Sinceramente no sé, no me acuerdo que me iba a tirar Me tira un Mega Cuerno Me debilita al el logro Entramos con Victini Lo llegamos a farmear No, Victini no llega hasta a farmearlo Y nos va a tirar un golpe de cuerpo Pero lo resistimos Y atrás le queda el Malamar Lo cual nosotros Llegamos rápidamente a otra B de fuego Y por eso así ganamos la partida De una mala praxis que hice Por así decirlo La pude remontar Gente, empezamos con la tercera pelea Victini vs Victini Acá Primer mirror match que tuve yo Sinceramente con Victini vs Victini Así que no sabía muy bien Lo que hacer en esta parte Lo cual Tuve que haber cargado Dos B de fuego me parece Porque ya me debuffeó la defensa Y el otro me va a sacar muchísimo más Hasta matarme Por cierto Yo pensé que Sinceramente No me iba a matar Pero como tenía bajada la defensa Bastante Me lo debilitó Cambiamos el eslo Bro Él nos hace el cambio A Malamar Quedamos recho vs Malamar Vamos a gastar un escudo acá Seguramente Porque aprendimos Que en la pelea anterior Nos pegaron un juego sucio Y nos sacó muchísima Muchísima vida Así que vamos a tirarle Un puño de trueno a ese Malamar Lo cual lo va a dejar pasar Y se viene el segundo juego sucio Gente Que vamos a hacer nosotros Vamos a dejarlo pasar Ahora si Entramos con nuestro logro A farmear a ese querido Malamar Él tiene dos escudos La veo bastante negra Sinceramente esta pelea Si ya está totalmente perdida No sé que quise hacer ahí Sinceramente Tenía que cubrir el Raichu Egi del pasado No sé que hiciste Pero bueno Por lo menos diste una buena victoria Y le aplicamos la de Ey Yo no te Tú no me ganas Yo te dejo ganar Diría el Juancho Así que pasamos A la cuarta peleita Victini vs Rapidash Nuevamente Dos con tres golpes Con tres básicos Creo que lleva un golpe cuerpo Si no estoy mal Vamos a ver Que nos tira Nos va a tirar un golpe cuerpo Seguramente Lo cual lo vamos a estar dejando pasar Ya que no nos saca tanta vida Nosotros le sacamos Le tiramos una B de fuego Cargándola hasta el excelente Escuda El oponente Y nos hace el cambio A su propio Victini Lo cual teníamos nosotros El Slowbro Preparado Acá vamos a estar dejando pasar Ya sea ataque B de fuego O Sofoco Lo vamos a dejar De estar dejando pasar Ya que nos resistimos Bastante, bastante bien Acá también Vamos a dejar pasar Ese Sofocazo Llegamos Sofocazo, perdón El B de fuego Lo llegamos a farmear Enterito Y sea lo que sea que entre Le vamos a tirar un Rayo de Elogente Entra Rapidash de Galar Vamos a cargarlo hasta el excelente Le tiramos Conectamos No gasta el escudito Y le queda uno Nosotros nos quedan dos Ahora vamos a entrar Con nuestro poderoso Rayo Para farmear Y le hacemos el cambio rápido A Victini Gente Vamos a ver si gasta el escudito Acá el Bronson Si lo gasta o no lo gasta Lo gastó Nosotros nos bajamos la defensa Y ahí hice mal Yo gente Hice muy mal Hice muy mal Tendría que haber cargado Dos B de fuego Sinceramente Y en lo último Tirar ahí Un escudo Y ya con eso Lo debilitamos Por completo El Bronson Acá le vamos a tirar Hierba al Lazo No estaba muy seguro Sinceramente Que es lo que le sacaba más Si puño de trueno O hierba al Lazo Pero bueno No importa Porque vamos a ganar Igual esta pelea Tenemos un escudo Estamos del otro lado Lo vamos a ocupar Que para eso están Cubrimos el golpe cuerpo Y el daño básico Ya entró al oponente Y así se fue Para su casita Y a dormir Hicimos algunas Mala praxis En estas peleitas Pero bueno Por lo menos Pudimos solvender la situación Empezamos nuevamente Victini contra Victini Y acá voy a cargar Voy a pegar Voy a pegar Voy a pegar Y hacemos un cambio Así que es ambos oponentes Y quedamos nosotros Bien parados En este En ese sentido Ya que Rayo Hielo Al Satu Al ser un Pokémon Como un tipo volador También además de psíquico Es volador Y es débil A lo que viene siendo El Rayo Hielo Le tiramos el Rayo Hielo Le sacamos el escudo Y acá lamentablemente No vamos a llegar A otro Rayo Hielo Pero no importa Porque ya lo dejamos Bastante Bastante tocadón Acá vamos a entrar Con nuestro Rayo de Alola Para farmearnos A ese Satu Con dos básicos Le ocupamos un escudo Para que preservar La vida de nuestro Rayo Rayo surfista Entra el Victini Le vamos a tirar Un puño Pero bueno Indaface A ver que decidía hacer El compañero Escudó Y se gastó Su último escudito Nosotros nos guardamos Uno para después Hacemos el cambio A nuestro propio Victini Y ya que se bajó La defensa Le vamos a tirar Nuestra propia V de fuego Y chau chau Pa tu casa Entra lo que sea Que haya entrado Le vamos a tirar Otra V de fuego Señores Y pam Más de la mitad De la vida Y llegamos A un tercero Gente Lo roto Que está Victini Lo roto Que está Victini En esta copa Es brutal 3 V de fuego En nada Así Pim pum pam Ya se bajó A un mal amaranterito Con dos cargados Hicimos el 3 a 2 Y no termina Acá esto Gente Porque tengo Dos peleas extras Para mostrarles Dos win más Para completar Un poquito el video Y subimos al poderoso Y querido rango 13 Ahora si Vamos con las peleas De extras De este videito Empezamos Victini Versus Bronson Lo cual acá Tenemos la pseudo Ventaja Entre comillas Yo a esas alturas No sabía realmente De cuantos básicos Cargaba Bronson Pero bueno Acá pudimos Cargar bastante energía Ya que el oponente No se iba Nos hace el cambio A Claydol Nosotros le cambiamos Al todo Y poderoso Slow Los tira Un tumba rocas Nos quiso baitear Nos bajó el ataque Vamos a cargar Un par de básicos extra Y vamos a tirar Otro rayo hielo Cargando hasta el excelente Le pegamos Conectamos Super eficaz Para tu casa Claydol Nosotros tenemos un escudo El oponente Tiene dos escudos Nos tira a Bronson Nuevamente Y acá Me fui por el psíquico Sinceramente Para intentar debuffearle La defensa Y después poder venir Con Victini No se si rayo hielo Le hubiera sacado más La verdad Pero bueno Acá pasamos a nuestro propio Victini Y vamos a tirarle una B de fuego Ya que tenemos Vaya energía Vamos a tirar Una segunda Si Gastándole los dos Escudos No uno Sino dos Gente Y acá ya Bueno Nos debilita A poderosos básicos Y a nosotros nos queda El Raichu Dalola Y un Slowbro Totalmente Muerto Le tiramos al Slowbro Y conectamos Gente Le hacemos gastar La energía Que tenía guardadita Ahora si Le tiramos al Raichu Nos hace el cambio Al Metagross Vamos a farmear Un poquito extra Y vamos a tirar Una Hierbalazo Lo conectamos No es muy eficaz Pero la vida Que le sacó Sinceramente Es muchísima Y acá ya tenemos La victoria De nuestro lado Gente Por más que haya tirado Un cargado El oponente Teníamos nuestro escudito Así que No pasa absolutamente Nada Ganamos la pelea Bonus Vamos con la última Pelea del video Empezamos nuevamente Victini vs Rapidash De Galar Se queda Nosotros nos quedamos Vamos a pegar Que aprendimos De las otras peleas Nos cambia Claydol Nosotros le cambiamos Al todopoderoso Slowbro Acá vamos a hacer la misma Vamos a gastar Nuestro primer escudito Con Slowbro Obligados Tienen que escudar Si o si Por lo menos El primero Porque si no Es un GG Vamos a hacer Un par de básicos extra Y vamos a tirarle Un rayito hielo Vamos a tratar De conectar No lo conectamos Nos quiere Nos quiere Conectar Nos quiere bajar Si o si Al Slowbro Gente No importa Lo dejamos pasar Entramos con nuestro Raichu Creo que entramos acá No Entramos nuevamente Con Victini Le hacemos ahí Un rápido Y lo debilitamos Entra el con el Rapidash Nosotros ya tenemos Dos B de fuego En Victini Vamos a tirar el primero Y ahí se te viene El segundo Pero tenía Fue prioridad Gente Así que dejamos pasar El golpe cuerpo Y vaya sorpresa Lo resistimos Vamos a tirarle Otra B de fuego Y debilitamos Casi a ese Rápidas de Galar Entramos con Raichu Y pimba Pa tu casa Gente Acá vamos a tirarle Un puño de trueno Y acá vamos a ver Cuanto le saca El puño de trueno Y le saca Más o menos Lo mismo que El hierbalazo Igual ya estamos Del otro lado Gente Tenemos un escudo Él tiene Nada de escudos Y ya está Pa tu casa Gente Esto fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos vemos En el próximo Videito Bye bye